Este jueves 7 de marzo pues vence el plazo otorgado por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para presentar los candidatos a puestos congresuales y también a las presidenciales. Cuando hablamos de congresuales pues obviamente nos referimos a senadores y diputados y en el bloque presidencial pues ya obviamente lo saben. Una interrogante de los que hasta el momento estamos viendo es no se sabe quiénes van a ser los compañeros de boleta de algunos candidatos. En el caso del presidente Luis Abinader que está aspirando a la reelección pues continuará con Raquel Peña que es el binomio, esto es lo que han decidido. En el caso de la fuerza del pueblo pues no se ha notificado quién va a ser el acompañante o la acompañante de boleta del doctor Leonel Fernández. Tampoco lo ha hecho el partido de la liberación dominicana en lo que respecta a Abel Martínez que es su candidato oficial. En el caso también del partido del PRD no hemos visto tampoco la información de quién va a ser él o la compañera de boleta de Miguel Vargas Maldonado quien es el candidato por el PRD. Y en la mañana de hoy por el partido Opción Democrática que lleva a Virginia Antares pues el compañero de boleta es Igor que es la persona que vi que notificaron en la mañana de hoy. De hecho déjenme entrar a Twitter que estaba viendo la información fresquecita con relación a quién va a ser el compañero de boleta de Virginia Antares que es lo que se ha elegido en la mañana de hoy. Mientras tanto también los partidos tienen que informar respecto a los senadores que van a llevar a los puntos del Distrito Nacional y todas las demarcaciones del país donde se hicieron reservas de candidaturas con relación a los partidos que llegaron a un nivel de alianzas y también donde van de manera separada. En el caso también del partido de la liberación dominicana el PLD ayer tenían y por eso también se especulaba de quién sería el candidato o no el compañero de boleta de Abel Martínez o la compañera de boleta pues el PLD eligió a Margarita Cedeño como una de las candidatas al Parlamento Centroamericano que son los representantes en el Parlacén que son los congresistas que representan al Estado Dominicano en los partidos políticos dentro del Parlamento Centroamericano. El PLD en el día de ayer eligió a Margarita Cedeño como uno de los candidatos que son cinco creo que tiene el partido de la liberación dominicana para tener un espacio en el Parlacén. Además de Margarita ellos eligieron a Danilo Díaz que es otro de los representantes del PLD como candidato al Parlacén. Había una pequeña crisis a lo interno del PLD de quienes iban a ser porque varias personas estaban aspirando. Había más de 50 que estaban aspirando a ser miembros del Parlacén y en ese sentido pues se ha elegido unos 57 eran los que estaban participando además de Margarita, Danilo Díaz, Radamés Camacho y Víctor Suárez. Víctor Sánchez serían los que van a ser presentados por el PLD que son cinco en este caso estamos mencionando cuatro. Sin embargo una nota que también veía de la periodista Isel en Diario Libre es que en el caso del PRD va a presentar a una candidata en coordinación con el PLD. Por eso se entiende que los cinco candidatos que va a presentar el PLD, dos mujeres y tres varones, pues se complementa con la señora Silvia García que es aspirante para ser la representante del PRD en el Parlamento Centroamericano y esto es con una reserva con el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido se podría decir que ya el PLD definió los cinco miembros que van a participar en el caso del Parlacén. Esto con esa decisión hasta el momento. En el aspecto congresual ya ustedes saben los niveles de alianza en que llegaron la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD. En algunos casos opción democrática también para estos procesos electivos que es lo que ahora mismo se va a definir con la Junta Central Electoral próximo a las elecciones de mayo. Voy ahora mismo, voy a ser súper rápido a buscar en las redes sociales porque les decía que opción democrática anunció en la mañana de hoy el subaspirante, la compañera de boletas, pues en este caso no me está saliendo, tengo muchas cosas en las redes ahora mismo, pero era Igor, creo que es lo que vi en la red social del periódico Listín Diario que hacía referencia en ese contexto. Es lo que hasta este momento están presentados los partidos, las instituciones, pues los, aquí está, Igor Abreu será el candidato a la vicepresidencia por opción democrática junto a Virginia Antares. Los demás partidos, pues no han hecho público quienes van a ser hasta ahora los compañeros de boletas, pero tienen el día de hoy para hacerlo, que es el plazo que les ha dado la Junta Central Electoral para presentar los candidatos. Es decir, más tarde que temprano vamos a saber quiénes van a ser los compañeros de boletas de Abel Martínez, de el doctor Leonel Fernández, que son los dos partidos de oposición que tienen mayor puntaje hasta este comicio electoral. Nosotros por el día de hoy, señores, tenemos que decir que ha sido todo, se nos ha acabado el día, reiterarles que se cuiden de la gripe los dominicanos que están viéndonos a través de Televisión Dominicana, agradecer la sintonía, reiterarles que pueden conectar con nosotros todos los días o nos pueden ver también por nuestro canal de YouTube de manera en diferido, a través del canal de YouTube de Edith Febles y también en la página de Facebook donde queda colgada la transmisión en vivo de este programa. Gracias infinitas, reiterar a cuidarse de la gripe y su agradecimiento por la comprensión de las interrupciones que tuvimos en el día de hoy. Será hasta un nuevo día.